Esta soledad hará que me persigas No añoro compañía, luna no te apagues que amanece el día Esta noche fría la enmascaro con alcohol y la hoguera se alimenta de mi vida Mi herida no la veis porque escondida basta y crece Duermo con un ojo abierto siempre por si cierto tío parece Entré ya al estrés y caminé por el desierto Esquivo mi último aliento perdido en esta vía sin tren Soy el tío más duro que el western educó Con el texto más puro una aventura o la siguiente stop Conocen mi cara y mi estilo, lo sé Placer del destino, me enfrento a tu equipo sin miedo a perder Soy Rex, por cada pisada marca que dejé Aracne lo sabe y asiente por eso me ayuda a tejer Cualquier calibre en la 100 asusta Por ese sitio fácil funda amigo, esta historia te invita a temer Lejos del reset crepita el carbón del express Empuño mi arma pensando en qué hacer si me ven La fragua del oeste dará multa al que se acerque Esto no es un juego, sabes, sobrevive el que lo entiende Un trago más, un día menos Apago el silencio encendiendo el fuego Es lo que hay perro, me aferro al pasado buscando esperanza Me buscas destino, recibe mi duelo, veremos qué pasa Escuelas y cabezas a mis pies A la escuela de la vida soy infiel Soy infiel, aunque todo vaya mal Sonreiré, aunque todo vaya mal Escuelas y cabezas a mis pies A la escuela de la vida soy infiel Soy infiel, aunque todo vaya mal Sonreiré, aunque todo vaya mal Sonreiré, aunque todo vaya mal No confunda la historia, vaquero No te creas vencedor de este duelo Pos blanca estudios Y DJ asco Escuelas y cabezas a mis pies A la escuela de la vida soy infiel Soy infiel, aunque todo vaya mal Sonreiré, aunque todo vaya mal Escuelas y cabezas a mis pies A la escuela de la vida soy infiel Soy infiel, aunque todo vaya mal Sonreiré, aunque todo vaya mal